Luego de ocho meses de espera, hoy finalmente se instaló la audiencia en contra de 17 procesados por la red de corrupción que operó en Petroecuador entre 2010 y 2020 para beneficiar a comercializadoras internacionales de petróleo a cambio de sobornos. La Fiscalía imputó al exgerente de comercialización de Petroecuador, Nielsen Arias, a los hermanos Perey y Casa y a representantes de Vítol, Trafigura, Gumbor y otras empresas intermediarias que ya fueron investigadas en Estados Unidos por lavado de activos. Pero la demora que ha caracterizado a este proceso en Ecuador volvió a darse. El juez Giovanni Freire suspendió indefinidamente la diligencia luego de una discusión subida de tono entre la fiscal Ivonne Proaño y Emiliano Donoso, abogado de uno de los procesados. La fiscal llamó a argucias a los argumentos de Donoso, quien se quejó de no tener acceso al expediente completo certificado. Ella presentó escritos de que el abogado no paga en la copiadora ni acude a retirar las copias. La actuación de los abogados fue dilatoria, con artimañas para dilatar el día de hoy y que se suspendiera esta audiencia. La fiscalía está totalmente preparada, lleva más de un año y medio preparada para esta audiencia. Tenemos elementos contundentes. Al abogado Donoso se sumaron otros que alegaron lo mismo y acusaron a la fiscal de dificultar el acceso a la información del caso. El juez paró la discusión y pidió que le avisen cuando el tema se resuelva entre ellos y los abogados tengan las copias certificadas para fijar fecha y reanudar la audiencia. Podría tardar meses.